Las 7 y las 6 en Canarias, el día de Santa Dorotea. Esto además de una novela famosa del siglo de oro, que no le voy a dar pistas a Irene Montero, no sea que la lea y tenga un ictus. Pues que más de dos páginas, alguien que no en su vida ha hecho nada, esto es muy grave. Pero bueno, dejemos la Dorotea y concentrémonos en Santa Dorotea. ¿Qué hizo Dorotea para ser santa? Bueno, pues siempre fue muy católica, muy rezadora, muy buena. Y entonces un emperador, que por casualidad se llamaba Sapricio, que eso ya es un golpe duro para el emperador, pues le confió a dos jóvenes que habían perdido la fe, un poquillo golfillas, ¿verdad? Crista y Calista, que iban ahí y tal, que ejemplos, estas niñas. Total, que Dorotea las arregló, las reconvirtió, las convirtió en formalísimas y tal. Y entonces un juez que tenía sus cosas con el emperador, Sapricio, llamado Teófilo, es decir, amigo de Dios, pues él, dice, que la quemen, que la quemen. Ahí es donde se ganó los galones de Santa, la simpática Dorotea, la pía Dorotea, la formal Dorotea. En ese momento van a pegarle fuego, fa, se apaga el fuego y bajaron Los Ángeles y traen manzanas y rosas en invierno. Rara es la manzana, pero las rosas imposibles. Bueno, pues ahí estaban, prueba del milagro. Así que, entonces, claro, ¿qué hizo el juez? El juez se convirtió inmediatamente y pasó a ser teófilo, a lo mejor antes era lo contrario. Era teómano o quién sabe. Entonces, Sapricio, que debía tener resaca, ¿qué hizo? Pues condenar a muerte al juez. Y dice, pues no, no querían independencia judicial. Nunca los emperadores han querido independencia judicial, ni con milagros de por medio, ni nada. Y ya de paso, pues que quemen a Dorotea. Bueno, pues Dorotea subió al cielo y ahora es santa, tal día como hoy, 6 de febrero. Felicidades a las Doroteas del Club Libertad Digital, que tanto nos apoyan y nos sostienen. Bueno, hoy vuelven las tormentas a Baleares. Hemos pasado unos días amables y vuelven los fríos. También va a llover, no son heladas, ya es lluvia, que siempre es bueno, en la Comunidad Valenciana, que en el interior podrían ser de nieve. Las zonas estas de Utiel, Requena, las zonas santas del interior. Y en el resto de España, pues nubes y claros, muy propias de Febrerillo el Loco. Febrerillo el Loco se llama Febrerillo el Loco desde siempre, por lo que cambia el tiempo de febrero. Así que no hagan ustedes cuenta, no hagan ustedes caso de los clics que les piden los precios. Tremendos cambios, ningún cambio. Febrerillo el Loco, todos son cambios, por lo tanto no cambia nada. En Madrid bajan las temperaturas, que se habían ido a 18, 20 de máxima. Ya volvemos a los 10 o 12 y vamos a estar ahí toda la semana en esos entornos. La máxima en Santa Cruz de Tenerife, como de costumbre. Yo en Las Palmas voy a pasar algo. 21 grados, porque si están al lado, están en la misma latitud, casi la misma longitud, porque están cerca, pues Las Palmas no sale y Santa Cruz de Tenerife sale, no sé. Bueno, la mínima, de nuevo Teruel en solitario. Claro, se pusieron así en el pelotón del Pasmo la semana pasada. Se fueron 6 juntos a por los 6 bajo cero, creyendo que estaba cerca el récord de Teruel. No estaba cerca, no lo han logrado y hoy Teruel de nuevo da la mínima. Ahora, ahora mismo hay 5 bajo cero en Teruel. La máxima o la mínima, claro, Teruel no damos máximas más que no, damos mínimas, que eso es lo máximo. 7 bajo cero, de nuevo. Igual a su marca, aunque no la supera. Así está el tiempo. Bueno, y vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, tratando de explicarles, bueno, algo que es inexplicable, excepto si entiendes lo que es el comunismo. Yo como he dedicado muchos años de mi vida, y están estos libros que lo demuestran, me he dedicado a estudiarlo, hay algo que la derecha, que no ha leído ni el manifiesto comunista. Yo creo que en el PSOE tampoco, no vayan a encontrarse algo feo, que no sepan qué hacer, o que les guste tanto, que se hagan podemitas, cualquier cosa. Bueno, pues la famosa ley del solo sí es sí, que va a verse agravada quizás esta misma semana, con la ley trans. Hoy, hoy acabo de leer la historia, en el diario El Mundo, del suicidio de un joven trans. Tenía 28 años. Después de año y medio, empezar a amputarse cosas sin apoyo psicológico, porque la ley trans omite el apoyo del psicólogo, no vaya a decir, hombre, esta persona no está bien, no puede castrarse, ni amputarse las mamas, los testículos, todo lo que piense que le sobra, porque como no está bien, como mejore, dirá, ¿y ahora cómo recobro lo que me he cortado? No, hijo, ya no lo recobras nunca. Ah, y entonces, si tengo niños, no les puedo dar el pecho, no, hija. Y entonces, ahora, si ahora que otra vez me veo muy gallardo y calavera, soy como José Coronado y ya no quiero ser Mariloli, ¿qué voy a hacer? Pues hija, nada, nada, hijo, elige lo que tú quieras, porque eso se ha desaparecido y eso no se puede implantar otra vez. Pues vaya, plan, ¿me lo podían haber avisado? No, no, no. Es que dicen los comunistas, y por supuesto los socialistas, aceptan que un menor de edad, sin los padres, sin psicólogo y sin nada, un menor de edad puede castrarse de por vida, puede amputarse. Hace unos minutos, los que siguen nuestra sintonía, podían ver, Vanessa, el programa que ha hecho sobre la cirugía plástica. La Sociedad Española de Reparación Estética y Cirugía Plástica, que es muy formal, luego hay, lo de siempre, gentuza que está en el mercado negro, que hace chapuzas y luego aparecen las cosas como aparecen. Pero dicen que sin psicólogo y sin conocimiento de los padres, no les operan las orejas de soplillo a los menores. ¿Por qué? Pues porque son cosas que, como no está terminada la criatura, hay mujeres que hasta los 20, 21 años no acaban de desarrollarse el pecho. Entonces, ¿para qué te vas a poner pecho si te quedan 15 años y te quedan 4 o 6 años de maduración? Bueno, espera, porque luego ya, eso ya, tú cortas el desarrollo natural y a lo mejor luego te arrepientes, ahora es moda mucho, luego será moda poco y como tienes 15 años y no sabes lo que te pasa, ni te vas a enterar en una temporada, no puedes actuar por tu cuenta. ¿Por qué no votan los menores? Porque no tienen un juicio contrastado. ¿Por qué no pueden conducir? Porque no tienen criterio sólido, ni saben manejar sus emociones. Cualquiera que haya tenido 15 años sabe que es un saco de hormonas y disparates. El mundo me debe dinero, yo no sé qué hago aquí, pues yo me voy a suicidar. Tontunas típicas de adolescente. Y en ese criterio de descerebrado, a eso es a los que en solitario les confías lo que se niegan a hacer, los que te operan la nariz. Dicen, no, no, vamos a ver, esto tienen que estar los padres informados. Y el chico menor, no. No, porque no está del todo maduro. No vaya a ser que luego, pues hombre, se arrepienta de algo que hace ahora. Esto es de sentido común. O sea, si no se puede conducir y si no se puede votar, es evidente que es porque todas las sociedades, desde siempre, han considerado que la persona tiene que ser madura, adulta, para tomar decisiones que le afecten toda la vida. O sea, no puedes contratar una hipoteca y puedes castrarte. O sea, no puedes contratar un crédito y puedes amputarte las mamas a los 15 años. Bueno, esa es la ley trans. Y además puedes cambiar de opinión, de sexo, de género, cuando te dé la gana, porque tú lo digas. Hoy escribe Clara Serra, que ha decidido volver al redil, ya como una absoluta zumbada. Bueno, si es que los comunistas no tienen remedio. ¿En qué se habla de esto del consentimiento? ¿Cuál es el problema? Consentimiento viene de toda la basura, de la ley de violencia de género, la manada y tal. Que es que las cosas no son lo que son. Son lo que algunas mujeres digan que son. Bueno, pero ¿y las pruebas? No, no hay pruebas. Es su palabra. ¿Por qué insiste en lo del consentimiento? Aparte de no saber lo que significa. Todos los delitos sexuales desde siempre, desde antes de los romanos, en todas las civilizaciones, han sido por vulnerar el consentimiento en las relaciones sexuales. Todos, sin excepción. ¿Cuál es la diferencia? Le llaman consentimiento a la arbitrariedad de que no sean necesarias pruebas. Luego resulta que cuando llegas a juicio sí hacen falta. Sí hacen falta. Y no hay. Entonces, bueno, pues habrá un juez arbitrario. Lo que hacen es, normalmente, machacar las custodias. Es decir, a los hombres les machacan la custodia de los hijos. Como hay bufetes especializados en denuncias falsas, pero especializados, y además siempre acusan de lo mismo, para, de paso, evitar que el padre pueda ir, que es de abusar sexualmente de sus propios hijos. Esto es un patrón en España y en otros países. No crean que es original de aquí. Aquí no somos más malos ni mejores. Somos tan malos y tan buenos como los demás. En este caso, tan malos. Y hay padres que pasan tres años sin ver a sus hijos. Luego los secuestra la madre, se los lleva y adiós. Y encima salen los políticos a recordarlo. Recuérdese, Marta Sevilla se llamaba, Sevilla se llamaba, una de las madres que robaban a sus hijos. María Sevilla. María Sevilla, perdón. María Sevilla. Bueno, no es que la... Es que la paseaba Isa Serra, la menor de la Serra, dos chicas bien educadas, magnífica biblioteca, una con poco cerebro y otra con ninguno. Pero, en fin, vistosas. ¿Cuál es el problema? Hombre, el problema es que esta paseaba a la secuestradora del hijo dentro de una red de madres monstruos que tenían una red clandestina en España para ocultar a sus hijos. Ustedes creen que el ministro del Interior, el pobre Marlaska, bueno, pobre, Balarrasa Marlaska, ha detenido esa organización criminal que tiene fulos, donde hemos visto esconder a un niño más de un año sin escolarizar, sin vacunar. No, no, no. Ese es el modelo. Ese es el modelo. ¿Y quién es? Y Juana Rivas. ¿Quiénes apoyaban a Juana Rivas? Pues no solamente este gobierno asqueroso, social, comunista. No, no. Mariano Rajoy y Albert Rivera. Mira, esta es la realidad. Aquí, ante la demagogia, todos han caído. Miran ustedes, si Vox. Vox, cuando la manada, decían que con ellos la violación sería de cárcel de por vida. Pero sí, pero y el derecho a la presunción de inocencia. Y la necesidad de la prueba. Y el Estado de Derecho. ¡Bah! ¡Bah! ¿Cómo que? ¡Bah! O sea, esta es la madre del cordero. ¿Qué es lo que sucede con la ley del sí es sí? ¿Qué es la ley suelta violadores? Como a ellos les da exactamente igual. Como son psicópatas que van a mantener, a poner su ideología por encima de cualquier cosa, pues están en el rollo patatero del consentimiento. ¿A qué consentimiento ni narices? Consentimiento puede cambiar en dos minutos. Ahora sí, ahora no. Sí, sí, luego hay para que no me apetece. Ah, no, o sí. Toda la vida ha sido así. Toda la vida de Dios. Y a veces al día siguiente, pero ¿qué hago aquí? ¿Pero quién es? ¿Pero cómo llegué? Sola y borracha quiero llegar a casa. No, no sabes ni a qué casa llegas, ni cómo llegas, ni lo que pasa. Pero hacen una campaña de prevención en Madrid y entonces, intolerable, dicen que las mujeres tienen que ser tuteladas. No, lo que dicen es que borrachas de 15 años llegando a casa a las 4 de la mañana no es lógico que lleguen bien si es que llegan bien. Y si llegan. Esto es de sentido común. Pero el sentido común está lejos de la actuación de gobierno. ¿Por qué es una ley suelta a violadores? Porque es inevitable. Es absolutamente inevitable. Cuando tú dices que lo punitivo, otra tontada que repite Clara Serra, como es la alfabetizada, la ponen a escribir en el país, es igual. Eso no lo arregla nadie. Las mentiras del país son ya casi una sección. El problema es que esto no es una cuestión de discurso, de que es más bonita mi teoría. El problema es la relación con la realidad. Esta gente niega la realidad. Que vais a soltar a todos los violadores de España o los vais a soltar antes de lo que tendrían que estar. Y sale la Faraldo, que es una de las redactoras de este engendro siniestro, diciendo, bueno, ya contábamos con que esto podía pasar. Ah, o sea, que sabíais. Esto era la suelta a violadores. Pero es que el castigar a los agresores sexuales no mejora la situación de las víctimas. Ah, no la mejora. O sea, que va a haber... Hay unos 4.000 mínimo delincuentes sexuales en España y ya 400 ya están beneficiados, unos libres, otros salen años antes de cumplir su condena, porque, claro, la ley basura esta, la ley Montero-Sánchez o Sánchez-Montero, grandes rebajas, pues ya los ha puesto en la calle. Entonces va a haber cuántos, unos 500, 1.000 violadores sueltos. Y no mejora la seguridad de las mujeres que esos violadores se pasen 1, 2, 3, 5 años entre rejas. ¿No mejora la situación, la seguridad de las mujeres que la mayor parte de los violadores estén en la cárcel? Yo creo que sí. Y ellas también, si vivieran en su casa, si vivieran enfrente. Pero son niñas pijas que no saben ni lo que es la realidad. Ayer vi un TikTok que me mandaron, no entran en TikTok, es de Pekín, pero a veces te lo mandan y tiene gracia. El currículo de toda la cúpula de Podemos. Entre todos, todas y todes no juntan 3 años. Hay gente con 40 y muchos años, la gran mayoría que no han trabajado nunca, jamás, ni una hora. No saben lo que es cotizar, no digo ya contratar. No saben nada de la vida, pero nos dan lecciones de todo. La ley suelta violadores es la ley suelta violadores. Y no va a ser de ningún consentimiento, ni de sí es sí. Y en el momento en el que empiecen a violar, ¿qué es lo que hacen los violadores? El primero que soltaron fue el de Lérida. Lleva violando 19 veces desde los 14 años. Eso, consumado. 19. Vaya penas y vaya jueces que había también. Pues todavía se lo han abaratado. Y ahora resulta que a uno en Zaragoza, que violó a una niña, a este hay que indemnizarle, porque ya ha cumplido más años de los que marca la piel con las grandes rebajas de almacenes Sánchez Montero. Bueno, no puede ser. Es. Entonces, tenemos que pagarle encima. Tenemos que pagarle. Lo soltamos antes de que cumpla el penal violador de una niña en Zaragoza. Y además hay que indemnizarlo. ¿Por qué? Porque es la ley. ¿De quién es la ley? De Sánchez. Los monigotes de Podemos están ahí porque le interesan a Sánchez. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, dicen que hoy llevan a la reforma los socialistas. No llevan nada. No van a cambiar nada. Nada sustancial. Y sobre todo, esta ley, la ley que hay ahora, y que no es fundamental, ya verán cómo va a seguir, por supuesto ya es suelta a violadores. Todos los que ahora están en la cárcel se verán beneficiados por esta ley. Y no hay solución. Y el PP jamás debería haber hecho ese, no sé si es chulería, buenismo, la tontuna habitual del PP, que está siempre loco porque el suelo lo engañan. Ayudar. ¿En eso? ¿En qué? ¿En qué? La ley anterior ya era escasa, ya era mala. Pero es que yo no sé por dónde van a salir. Ahora van a hacer el paripé de que somos distintos. No, hombre, no. Sois lo mismo. Exactamente lo mismo. Dijo Sánchez, esta es una ley del Consejo de Ministros. Y es verdad. La ley es de Sánchez. Es de Sánchez. Montero es una pobre ignorante que jamás debió pasar de becaria, que digo, de suplente, de cajera del Sátur, que es toda su experiencia en la vida. Bueno, y luego los novios. Sobre todo el que la colocó. Me van a decir que esta está de ministra porque no tenía pareja. Bueno, vamos a ver cómo hacen el paripé. Sí, no hay acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos para reformar la ley del solo sí es sí. Ya ha rebajado la pena más de 400 delincuentes sexuales. Tal y como adelanta el país, los socialistas en solitario van a registrar una proposición de ley para el endurecimiento de las penas después de que no se haya alcanzado un acuerdo entre los ministerios de Justicia e Igualdad. De momento, no se habla de ruptura en la coalición, pero es evidente que la ley erosiona el pacto de gobierno. De hecho, no se descarta que Podemos continúe con esa estrategia presentando enmiendas en la tramitación parlamentaria. Irene Montero compara al PSOE con el Partido Popular mientras Gene Belarra acusa a los jueces de retorcer las leyes. Desde el PSOE Isabel Rodríguez ve en la reforma de la ley la solución a todos los problemas a pesar de que ésta solo se aplicará a los nuevos delitos. El presidente popular Núñez Fijo lo niega. La propuesta que hay encima de la mesa anterior. Busca volver al esquema que no funcionaba ni dentro de los juzgados ni sobre todo fuera de los juzgados. El Congreso y las mayorías parlamentarias hacen las leyes y los jueces las aplican compañeros y compañeras no las retuercen. Hemos concluido que si se hacen unas reformas técnicas acertadas podemos evitar que se sigan produciendo. Lo peor es que la soberbia de no reconocer una equivocación a sabiendas es acabar asumiéndola con cobardía. Bueno es que no es una equivocación estamos en lo de siempre no entienden lo que es el comunismo el comunismo no se equivoca porque no contempla la equivocación se equivocan las cosas el mundo el discurso comunista no se equivoca este es un problema de la derecha que es que no entiende pero por qué la izquierda se porta mal con nosotros por qué es la izquierda imbéciles no os enteréis ni de la historia ni de las bofetadas que os dan desde que nacéis payasos es que aquí en la derecha como no venga uno vacunado de la izquierda no se entera de lo que le pasa nacieron tontos y recaen pero que no es que se equivoquen es que no contemplan el error es que la izquierda no se equivoca hombre alguna vez se equivoca no claro que se equivoca todos los días pero no lo contempla si hay dos visiones del mundo básicamente la comunista porque los socialistas han desaparecido hace tiempo y la liberal en la liberal es todo prueba y error bueno creo que esto es bueno voy a ver si funciona no funciona tengo que cambiar tengo que hacer otra cosa igual que en las empresas tengo una gran idea voy a vender pitos de botijo fundas a cuidar el pitos no he vendido ninguno pues tendré que vender otra cosa porque si no pues esto esto es la visión liberal de la vida yo tengo una idea pero hay que ver si la idea funciona o no funciona la visión roja de la existencia esto es lo que conviene a mí y a la humanidad y esto se hace lo que pasa es que a la humanidad todavía no se da cuenta de lo que le conviene porque ha muerto 60 millones de hambre en China bueno eso son pasos problemas inevitables en la transición al socialismo y a un futuro mejor pero estos ya el futuro estos 60 millones ya el futuro ya no les llega son los problemas naturales en la evolución de la historia la historia es así no siempre avance pero siempre y además ya lo dijo Hegel la violencia es la partera de la historia y véase comadrona ah y eso que significa nada significa que hacen lo que quieren y el que protesta lo matan el comunismo es robarle todo a todos y al que proteste a la cárcel al psiquiátrico o previamente naturalmente estigmatizarlo calumniarlo es la historia del siglo XX y del XXI bueno vamos ahora con la derecha hoy digamos otro de los buenos titulares que alegrarán las pajarillas de Feijó hasta que llega a la cruel realidad ayer comentaba en Libertad Digital unas declaraciones de Feijó quiero mayorías indiscutibles comentar vamos a ver eso en Barcelona eso en Barcelona luego en Tarragona en Girona en Lérida después en Pamplona luego en Bilbao en San Sebastián y de Vitoria te vuelves a Madrid mayorías indiscutibles para mayorías donde puedas y mejorarás la situación si puedes donde la mejores punto o sea tú no eres Superman porque no eres Sánchez no eres de izquierdas no sé no sé muy bien con el PP nunca sé exactamente lo que son esto de estar en el centro depende de donde queden los extremos claro pero como Vox que es la extrema derecha es un partido bastante civilizado no siempre pero en general porque tienes idiotas como hay en todas partes pero en general pues es un partido de derecha conservadora entonces claro el PP no es que esté en el centro está en el medio tiene la fantasía somos centristas vamos a ver ¿te gusta algo del PSOE? no pues entonces no es de centro es de derechas y el PSOE ¿dónde está? el PSOE está con Podemos en la extrema izquierda entonces ¿dónde está el centro? el centro está en la izquierda el centro izquierda es el centro y ahí es donde está el PP ¿qué pasa con las encuestas? hombre que llevan tiempo fuera del poder y que este es el peor gobierno de la historia en la democracia española y probablemente en toda la historia de España pero en toda la historia de España sin discusión o sea nunca se han hecho tales atrocidades legales como con este maldito gobierno la última encuesta de Sigmados para el Mundo sitúa al PP como ganador de las elecciones 133 escaños frente a los 94 que consiguen los socialistas un 31,1% del voto frente al 24,6% los populares necesitarían de Vox con 50 representantes para poder gobernar configurando una mayoría de 183 diputados unidas Podemos con el 10,2% de los votos y 24 representantes se mantienen como cuarta fuerza política Ciudadanos desaparece y lo absorbe casi en su totalidad el Partido Popular según esta encuesta la formación que lidera Feijó arrastra 767.000 votos socialistas el barómetro mensual que publica el país recorta la distancia entre PP y PSOE 121 escaños frente a 106 Vox y Unidas Podemos se mantienen con 46 y 31 diputados este fin de semana desde Madrid y Valencia Sánchez y Feijó daban comienzo a la precampaña electoral el primero presentando a sus candidatos a la comunidad y al ayuntamiento y el segundo juntando a los expresidentes Aznar y Rajoy por eso yo defiendo y reclamo sin duda las mayorías suficientes para gobernar ¿sabéis por qué? porque facilitan un mejor gobierno porque facilitan practicar una mejor política porque consiguen un mejor futuro y porque al final el pueblo tiene a quién pedirle demanda y a quién pedirle responsabilidad porque ese es el elegido por el pueblo para dar la cara todos los días para tomar decisiones todos los días y para decir que es que mis socios no me dejan gobernar si no le dejan gobernar váyase con el apocalipsis económico dicen el apocalipsis político y además aquí en Madrid es como la bombonera ¿no? del apocalipsis político ¿no? que llega no sé qué de la república bolivariana que hay una mutación constitucional que hay un plan oculto y va y resulta que una de las principales instituciones internacionales que elabora un ranking de democracia dice que España es una democracia plena y que incluso sería aún mejor su democracia si esta gente del Partido Popular desbloqueara y cumpliera con su constitución y también renovara el Consejo General del Poder Judicial pero Solerdo si esto era del año pasado o sea este memo no sabe que ya le han colado pumpido por la escuadra ya se le ha olvidado repite el argumentario del año pasado Félix infélix te veo muerto te veo fatal te veo mal mal por Dersinski por malo mal 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 además ya ya esta semana ya el entorno de Pilarín Lobo o sea Pilar Llob la de Justicia ya ha abierto fuego contra Félix Dersinski Bolaños ¿por qué? porque ven que es la mano armada de Sánchez como no le pueden pegar a Sánchez porque es el que los coloca pues a por Bolaños ¿cómo cayó Carmen Calvo? ¿cómo cayó Ábalos? ¿cómo cayó Iván Redondo? porque eran los parachoques de Sánchez y como es el que da trabajo contra Sánchez no vamos es igual que en Vox todo el mundo respeta a Bascal como los puede echar todos los demás ya se matan salvajemente pero yo veía ayer una foto de Ayuso y estaba con Noelia Núñez la candidata de Fuenlabrada y veía la foto de Fijo y estaba con Rajoy y con Aznar ¿el futuro? ¿el futuro? ¿qué creen? que las mayores absolutas se pegan como la escarlatina ¿qué proyecto hay? ¿hay algún proyecto? que yo sepa no ni está ni se le espera que es una tradición del PP cuando lleguemos al poder en tiempos de Aznar no hubo un proyecto que se cumplió en parte y en parte se incumplió sobre todo en la justicia que es lo peor que le pasa a España dice este tío pero si acaban de condenarnos en acaban primero de condenar al gobierno porque al darle la razón a Llarena en Bruselas condenan al gobierno que le quitó hasta el abogado a Llarena la Dolores Delgado de Garzón sicaria de este sujeto le quitó hasta la subvención para que tuviera un abogado cuando le pusieron una demanda los golpistas ¿pero quiénes son los golpistas? Sánchez Otegi y Jonqueras el gobierno y sale este ¡guau! este es el apocalipsis ¡ja ja ja! ¿cuáles son tus aliados? Petro Maduro Cristina Kirchner Boric AMLO si tus aliados son y el medio gobierno Putin directamente esos son tus aliados ¡ah! y Mohamed pero Mohamed son los aliados el amo entonces ¿en qué en qué estamos? pues estamos en una izquierda que no tiene remedio y una derecha que al trantrán al trantrán con excepciones pero al trantrán en fin como tienen ya muchos años el que cada día está más joven es Aznar y es mucho más joven que Feijóo no digamos que Rajoy Rajoy parece el abuelo de todos ya como el abuelo Cebolleta pero en grande porque no termina nunca sigue creciendo Rajoy ya está en dos metros de abuelo es tremendo bueno pero Optima Mayores Optima Mayores para mayores de 65 años y de 90 y de 100.000 años porque yo creo que esta derecha es casi eterna pero que necesita Noé, Abraham, Mariano liquidez bueno pues para esos gastos para esa persona que va a ayudarte a casa para ese cuidador que tienes para hacer la compra mensual bueno el 900-800-864 es el teléfono de Optima Mayores donde pueden llamar gratis 900-800-864 o visitando Optima Mayores.com Pues yo desde que Super Sánchez paró el núcleo de la Tierra que pretendía dar vueltas por su cuenta claro ese era un problema empieza a dar vueltas por su cuenta comenzó a quemar se va del planeta le hace un boquete y nos vamos como un globo pinchado en otra dirección y esto es una calamidad todo eso es mentira Super Sánchez no es Superman es super necio es super ruinoso es el que hace la ley suelta violadores pero así yo ya sabiendo que la Tierra sigue redonda y gira como siempre hace muchos millones miles de millones de años que estamos ahí dando vueltas ayer vi una cosa sobre los 10 primeros segundos del universo ¿sabes lo que? no me lo creo ¿cómo saben que fueron esos? y en todo caso para los creyentes la cosa sigue igual ¿me vas a decir que todo esto se hizo porque sí? ¿sí? y por casualidad vamos, anda ¿y qué les vas a decir? pues que me voy a ver el planeta con Iberia bueno, vamos con Silvia Rivero y Sergio Orasa a demostrarles bueno, ya lo saben pero por si acaso todos los días hay que insistir por supuesto que eso de lo que se ríe Sánchez como pasa siempre en un embostero patológico dice esa sonrisa esa risa de mula que tiene no siente ni padece es un ser bueno, es un ser es un ser ni siquiera está es un ser es como un ectoplasma es como un virus bueno, pues dice es un proyecto bolivariano vamos a ver claro que es un proyecto bolivariano del déspota que eres tú y es liquidar el régimen parlamentario como han hecho todas las dictaduras comunistas en Iberoamérica cambiando la constitución por la puerta de atrás ¿cómo? con jueces y fiscales corruptos que te obedecen ya los tienes ya los tienes tienes a tus pumpidos hasta en el constitucional y tienes a la escoria fiscal en contra de la carrera fiscal antes con Delgado y ahora con el gordito no sé cuál es peor de los este porque creo que es más inteligente aunque eso no era difícil pero el problema de fondo ¿cuál es? el problema de fondo es que estos ni son jueces ni son nada son comisarios políticos y además si mantienen un mínimo de respeto a la ley lo podían quitar es el caso del novio de Merichel el novio de Merichel recuerda en campo que es ese que vizquea un poco un calvoroto así oseadito chico fino o sea un andaluz clase media alta bien con sus estudios y todo pero un sicario de toda la vida toda su carrera ha sido de carnet este es el que filtra el borrador que además atribuye a Victoria Rossell lleno de faltas de ortografía de la ley Sisi la ley suelta violadores y cuando Sánchez dice que ese proyecto es del gobierno entonces pasa a defenderlo y qué pasa que como ha opinado de todo ha sido ministro de justicia ahora lo colocas en el tribunal por los servicios prestados es decir por el cobarde silencio ante lo que antes denunciaba la propia ley suelta violadores es él es él el que lo filtra la sedia al país bueno ahora resulta que no puede entender prácticamente de ningún caso del supremo ni él ni ninguno de los que conforman la mayoría comunista actual porque es una mayoría comunista a ver si en el PP le pierden el miedo a la palabra son comunistas su política es comunista la ley no existe la ley es lo que nos convenga pero lo de campo es que es una cosa patética y acabará fatal el ex ministro de justicia juan carlos campos se ha abstenido en apenas un mes como magistrado del constitucional en ocho procedimientos poniendo en aprietos la operatividad del tribunal de garantías campo no puede participar en las votaciones relacionadas con su pasado político como las de la ley del solo si es sí o los indultos a los golpistas pero tampoco puede participar en las que afectan a su pareja la presidenta del congreso Meritxell Batet en un mes campo además ha sido recusado en diez asuntos incluido el que afecta al uso del español en las aulas catalanas y si dice que ha roto con Meritxell aunque sea mentira ¿qué? bajo palabra pues como la palabra de Sánchez ¿cuánto vale la palabra de Sánchez? ¿y cuánto vale la palabra de campo? pero repito si es el que filtra el borrador lleno de faltas de sintaxis de ortografía y por supuesto de conocimientos jurídicos de la propia ley antivioladores que luego ha pasado a defender entusiasta tan entusiasta como Sánchez es un avance histórico en la historia del feminismo dijo llevamos 400 violadores y otros delincuentes sexuales por ejemplo pederastas que o van a la calle ya ya han salido habrán salido ya más de 30 son 400 hasta 4000 en unos meses pues va a ser una cosa extraordinaria vamos a tener a unos 700 violadores por la calle a violar porque un violador no deja nunca de ser un violador no, no hay dieta en eso no hay dieta y entonces bueno en manos de esta gentuza estamos ahora vamos con el constitucional lo que van a plantear la ley del aborto Soraya le dijo a don Andrés Ollero Tassara que es un segundo apellido que es un dignísimo magistrado del opus dei muy formal que no sacara lo de la ley del aborto porque ella era de centro y tal ella es de centro como Mariano además que ver a Mariano que siempre ha sido de centro del centro de la extrema derecha del origen gallego de Breogán que más da la cuestión es templar gaita Soraya hace la sexta Soraya crea la sexta por cierto ilegalmente había que había que quedarse en el poder dándole poder a la extrema izquierda porque la extrema izquierda se cargaba al SOE se cargaba al SOE había algo que tardaron en juntarse bueno pues ahora se va a plantear este debate el problema lo hemos contado la semana pasada es que si se abstienen los que se tienen que abstener no hay quórum no hay quórum entonces bueno pues no lo aceptarán no sé lo que harán el tribunal constitucional debatirá esta semana la ponencia sobre la ley del aborto casi 13 años después de que el PP presentase el recurso el magistrado conservador Enrique Arnaldo pretende declarar inconstitucional por insuficiente el artículo que regula la información que reciben las mujeres antes de abortar y la regulación de la objeción de conciencia se prevé que la mayoría izquierdista vote en contra ante lo que el juez podría ceder su ponencia y emitir un voto particular pero el problema es que no hay quórum que está en 8 y son 7 queda uno por nombrar y en lugar de nombrar uno ya ha empezado por eso decía antes Sánchez que cumpla su constitución como el PP tuviera una constitución que no fuera la de la lombriz de tierra que carece de columna vertebral esa es la constitución ¿de qué han servido los López los Catalá y demás pandillas? de nada ¿de qué han servido los apaños de Teodoro con Marchena? de nada ¿de qué han servido los arreglos por la puerta de atrás? de nada el PP no vale para engañar hay que valer para todo hay gente que no puede matar gente que no puede robar y gente que no puede engañar los del PP no engañan son tontos siempre y creen que pueden pactar el engaño con el PSOE hoy te engaño tú hoy te engaño yo mañana me engañas tú no hoy te engaño yo dice la izquierda mañana te engaño yo anda esto no es lo pactado no es lo que tú habías supuesto payaso así llevan 20 años ¿qué digo 20? llevan 40 bueno vamos ahora a lo que sí funciona ¿quiénes son los socios del gobierno? la ETA y los golpistas catalanes los comunistas con la ETA y con los golpistas catalanes siempre esta es la mutación de tiempos de Carrillo ahora hasta Anguita y de Anguita para acá es los comunistas y la ETA y los golpistas son lo mismo están siempre juntos son un bloque y en eso el papel de Pablo Iglesias ha sido fundamental bueno ¿cuál es el primer efecto? bueno están todos los etarras en su casa agasajados y homenajeados ya solo quedan 7 presos etarras lejos de las prisiones vascas y navarras el 96% de los 178 terroristas encarcelados en España cumplen sus condenas en algunos de los centros penitenciarios de estas regiones tras los 7 últimos acercamientos aprobados por el gobierno la pasada semana cuando se cumplen 20 años del asesinato de José Bapagaza Ortundúa su hermana Maite Pagaza y Fernando Sabater le han rendido homenaje en Andoain ambos denuncian el blanqueamiento de la banda terrorista y de sus sucesores y la falta de colaboración de los encarcelados la industria del terror se ha reconvertido en una industria de blanqueamiento y no ha habido ni una sola vez en que un preso haya colaborado con la justicia para resolver un solo caso pendiente hay un peso político por parte de los partidarios de ETA como nunca había habido nunca habían tenido tanta influencia no ya en el gobierno del país basco en el gobierno de toda España por eso hay que seguir una lucha al mayor nivel al más alto nivel para defender unos principios que están yéndosenos entre las manos decía dijo también Sabater los terroristas mataron por algo y ahora estamos en ese algo exactamente ese algo se llama Sánchez que es algo que querían los terroristas que no podían ni soñar y lo han conseguido ¿por qué? hombre es que no es solo el PSOE PSOE es criminal desde que nació ¿por qué? porque no cree nunca ha creído en la ley cree en la conveniencia política si lo dijo Pablo Iglesias pose el fundador la primera vez que entra en el congreso camuflado en una coalición republicana le dice al presidente del consejo de ministros don Antonio Maura para evitar que usted esté en el poder estamos dispuestos a llegar al atentado personal el partido obrero se llamaba entonces el partido socialista obrero este sí era obrero era cajista odiaba lo que se sabían leer y escribir Jaime Vera se tiró 10 años esperando que lo admitieran el partido porque era un intelectual pero ¿qué es lo que dice? usaremos la ley cuando nos favorezca y la archivaremos cuando nos convenga nosotros obedecemos a intereses de clase no a las leyes burguesas ¿qué es ley burguesa la que nos molesta? tal cual lo dijo así y no han cambiado porque el socialismo no ha cambiado bueno ¿cuál es el problema? el problema es que para los socialistas es que tienen que presentarse a las elecciones y claro el material humano que compone el socialismo pues es digamos de la calidad intelectual de sus ideas oscila entre el cero y la nada en algunos casos incluso por debajo cero es el caso de Navajita Platea reconozco que esa mujer me encanta o sea no hay vez que no hable que no me alegre y que mal está la izquierda pero este fin de semana ha sido extraordinario Pedro Sánchez ha presentado en Madrid a Reyes Maroto como candidata socialista al ayuntamiento de la capital lo ha hecho junto al aspirante regional Juan Lobato quien ha ensalzado la labor del gobierno central destacando su papel en la crisis económica y comparándolo con lo sucedido en 2008 por su parte Maroto aún sin fecha para abandonar el ministerio de industria cometía un error con el número de distritos que tiene la ciudad de Madrid menos mal que en esta crisis ha gobernado el PSOE y nos ha dado tranquilidad seguridad no como en 2008 cuando tuvimos que pedir dinero a nuestros familiares cuando vimos como comercios cerraban la persiana en esta crisis no porque ha habido un gobierno socialista me gustaría felicitar de forma especial y están todos aquí a los concejales y concejalas del grupo municipal socialista a los vocales vecinos de los 25 distritos de esta ciudad 21 aquí no sabemos los distritos pero vamos dando mítines antes de nombrar los distritos oye cuántos distritos hay hay 39 a los vocales de los 30 no 29 29 ay ojalá fueran 39 sales del paso ahora lo vez no es extraordinario en 2008 ya iba por su segunda mayoría zapatero y el dinero hubo que pedirlo para salvar las cajas de ahorro no los bancos las cajas de ahorro que llevan los políticos por ejemplo caja madrid en cuya asamblea tin 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 ¿quién estaba? ¿qué político hoy en el poder estaba en la asamblea de caja madrid? tin 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 Sánchez de verdad de verdad ¿quién aprobó la salida a bolsa de caja madrid? tin 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 mafo ¿quién era mafo? del PSOE ¿quién estaba en la asamblea de caja madrid? tin tin Sánchez y este bobo no sabe ni que estaba en el gobierno zapatero pero si es su padre político su padre su abuelo su novia todo si todo lo que está haciendo Sánchez en zombie lo hizo zapatero antes viva la ETA viva el golpe de estado catalán y la derecha fuera de las instituciones la memoria democrática la ley de violencia de género toda la basura la crea ya zapatero adiós a la transición viva la república zapatero el correo del cártel de Puebla ¿y qué hace Vox? pues yo no entiendo bien lo que hace pero se lo contamos Vox ha arrancado el ciclo electoral con la vista puesta en el municipalismo el partido de Santiago Abascal ha lanzado en Madrid la campaña cuida lo tuyo con la presencia de los candidatos a la comunidad y al ayuntamiento Rocio Monasterio y Ortega Smith junto a Jorge Buxade a lo largo de este mes de febrero van a llevar la campaña por toda España abogando dicen por la seguridad de los barrios la vivienda y el comercio local bueno aquí lo fundamental antiguamente por ejemplo las elecciones pasadas de Madrid votar a Vox era votar al PP porque Vox ya decía que no iba a dejar gobernar a la izquierda pero ahora ya eso es imposible de creer porque Ortega Smith ha votado en contra de los presupuestos municipales y de todo el proyecto urbanístico para más de 20 años de edificaciones en Madrid que ha costado 14 años ponerlo en términos legales porque es una burocracia inmensa se lo ha cargado y Monasterio ha votado en contra de los presupuestos de Ayuso eso sí dijo aquí y luego al parecer le molesta que lo recordemos dijo aquí que en 5 minutos lo arreglaban ese es el respeto a las instituciones este es el respeto a los madrileños o sea que en un café tomando un café en una servilleta se hacen los presupuestos de Madrid como para fiarte en fin nos vamos a la mutua a intentar ahorrar porque está todo por las nubes ponen los ojos tiene algo zapaterino ¿has visto? tiene los ojos como un poco oídos alunado es un lobisome estaba pensando en otras cosas seguramente bueno pues que le vamos a recomendar que piense por ejemplo en ahorrar que nos hace mucha falta a todos los demás ¿y qué os parece si empezamos por la compañía de seguros? podemos llamarles y decirles dos cositas la primera fíjate con el tiempo que llevo yo con vosotros en esta compañía podrías ayudarme a ahorrar un poco ¿no? y si te dicen que no pues le dices la segunda yo me voy a la mutua ya saben que yo hace mucho que me cambié la mutua y además de tener descuentos en el carburante me bajaron el precio de mis seguros sin preguntarme cuál era llama ya al 91 555 55 55 y empieza a ahorrar 91 555 55 por esta y por muchas cosas más vente a la mutua bueno pues vamos ahora a hablar de economía de la prensa económica de CaixaBank con Fernando Quintero y vamos a recordar también a don Juan Velarde el maestro de todos los maestros ¿te acuerdas cuando estábamos cenando en Asturias? yo me acordaba yo no estaba en Asturias pues estábamos allí con mujeres fue toda la familia y repetimos arroz con leche porque don Juan era un experto en dulces populares especialmente de convento o sea no había un convento donde fueran pues allí hacen unas frutas de sartén en las clarisas de Cáceres solo lo sabía él hay unas diemas que hacen cerca de tu pueblo pero don Juan se sabía las diemas de la provincia de Teruel era un sabio en todo y se ha muerto ha muerto con 95 años y ahí en Libertad Digital es en el sitio donde te han hecho más caso y se han publicado dejo aparte lo mío que en fin pero algunos testimonios verdaderamente extraordinarios gran 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 persona gran español don Juan Velarde Fuertes Luis Fernando Quintero hemos escrito con pena bueno y también contentos de haber conocido a Juan Velarde y haber estado muchos años con él creamos la linterna de la economía con él desde el principio que buenos años además muy buenos yo le conocí precisamente cuando estuve contigo en COPE hace ya muchos años en la mañana fui las primeras veces que yo escuché al profesor Velarde bueno pues hay muchos artículos recordando la importancia enorme que este que este hombre ha tenido porque además desde la falange viendo la realidad cambió fue moderando cambiando su ideología ¿por qué? porque las ideas son buenas si la realidad demuestra que son buenas y si no hay que cambiar y fue de los primeros que cambiaron la ideología azul por una ideología de mercado pero además convencido de lo que hacía pensando lo que hacía aparte de una persona maravillosa generosa en fin implacable en el sentido común que me gusta en el sentido común y en la decencia pues digo es la honradez nacional vamos a ver uno puede tener una idea u otra si la tiene honradamente y luego la realidad te demuestra si vale eso es así bueno pero aquí veo yo hay una noticia que me tiene atónito en el economista Hacienda detecta un pago oculto de Piqué tras cobrar cuatro millones a Arabia ¿sí? no nos fiamos de Hacienda pero esto hay que aclararlo Hacienda ya sabemos cómo opera y cuáles son sus sus fórmulas pero aquí lo que dice Hacienda es que dentro de las cuentas de Gerard Piqué han detectado dos pagos a la agencia tributaria que según las cuentas de Cronos me parece que es de la empresa de Piqué Cosmos o Cosmos perdón van Cronos somos nosotros ya ya por eso si nosotros cobramos solo de Piqué ahora llevaríamos anillos de oro nosotros de Arabia no cobramos ni de Arabia ni de Mengavia o sea nada Piqué a la agencia tributaria entonces dice la agencia tributaria perdone usted dice aquí que me ha pagado tanto y tanto y estos dos ingresos no los tengo ¿a quién se le ocurre? ¿de dónde sale o hacia dónde ha ido ese dinero? y eso es lo que está intentando averiguar Rubi que hablen con Rubi es justo lo que se sospecha claro Rubi oye Jerry te ha dado a ti algo y te ha llamado Fisco en vez de Rubi Fisky Fisky va a ir por ahí es lo que se sospecha que son los pagos a Rubiales han hecho un pan con unas tortas además ponen estos mastines en la pista sí 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 tremendo bueno un golpe haciendo también en expansión golpe al catastrazo la agencia tributaria y no el contribuyente es quien debe probar el valor real de las viviendas es una sentencia del Supremo esta vez en contra la agencia tributaria hay que decir que si la agencia tributaria hiciera caso a la sentencia del Supremo de algo servirían hombre habría un estado de derecho en España y no el terror fiscal pero luego dicen ah que dice esto el Supremo bueno yo te lo pido y si quieres reclama y ya veremos y luego te chantajeo y después te difamo y luego mira Xavi Alonso ya va por el cuarto juicio ha ganado los tres ahora es un tipo que como decía como decía García se viste por los pies eso es bueno vamos a las noticias de cercanía y enseguida volvemos hoy en la tertulia viene Girauta viene Eduardo Fernández Luña la república de los tontos cada día más amplia más profunda más nutrida populosa vamos camino de igualar a la India vamos a ver tantos tontos en España como humanos en la India es tremendo gracias a todos los tontos en España gracias a todos los tontos en España